En este momento estamos cerca de la iglesia ortodoxa de Biovistock, una de las cinco o diez, no me acuerdo bien, de una de las iglesias más famosas, las más reconocidas en toda Colonia. Pueden ver la, digamos, torre con las campanas en la cual tenemos los cuadros, los íconos, podemos decir, de la iglesia ortodoxa. Pueden ver también, no sé si aquí se puede ver, pero cuando vamos a mirar a la iglesia vamos a ver la diferencia entre la iglesia ortodoxa y la iglesia, digamos, de la iglesia rusa, bielorrusa y Ucrania. La diferencia de esta religión, de Bulgaria, de Macedonia con la iglesia católica, podemos ver, no sé si puede ver, no sé si lo puedes escuchar. Tenemos la cruz, la cruz diferente de la cruz católica, sí, ustedes ven tres, no sé cómo se llama, manos, no sé cómo llamarlo. Tam była cruz, ¿no? Si, ok, entonces esta es la iglesia principal, pueden ver los íconos. Íconos son los cuadros sagrados, que se los prepara de manera bastante interesante porque no se usa, ¿cómo se dice? No es pinta, ¿cómo se dice? ¿Tinia? No sé. No creo. Normal, si no se... Farba. Si no se usa los, las piedras preciosas, bueno, se las, digamos, destruye, no sé, no sé exactamente los... Y esta es la cruz. Esta es la cruz, como pueden ver, la cruz católica es así y la cruz de la iglesia ortodoxa, así, así y así. Puedes ver lo staro, en el viejo, antiguo ruso. Mówiliśmy o tym na tym, ale nie wiem. No me acuerdo bien. Ocho slavo. Son las letras del siglo XIII, creo yo. Ecclesiástico, eslavo, antiguo, coś ecclesiástico. No sé. No hay nadie, viendo. Entonces, es la segunda religión en general en Polonia, porque la mayoría de los polacos somos católicos y los que no son, o sea, la gente, la mayoría de la gente que vive aquí, en mi comunidad autónoma, en la comunidad de Polonia, son o católicos o son ortodoxos. Y tenemos como 60% de los católicos aquí y 40% de los ortodoxos, de los ortodoxos, o sea, por causa de la, por causa, porque dividimos, o sea, estamos cerca de la frontera con Bielorrusia, con Ucrania. Por eso tenemos mucha influencia rusa, mucha influencia ucraniana, mucha influencia bielorrusia también. Así que en este momento pueden admirar otra vez la iglesia ortodoxa de mi ciudad natal de Bielorrusia. Es de noche, así que nos vamos allá a picar algo y vamos a dormir y creo que vamos a verlo, vamos a vernos mañana en, ¿cómo se dice? En el Q&A. Entonces si quieren dar unos comentarios ahora, si no pueden, mañana, preguntando sobre unas cosas unidas con Polonia, comportamientos polacos, hábitos polacos, la cultura, tradición, la música polaca, pueden poner debajo de este, de este live stream. Y bueno, nos vemos mañana en Q&A y chao. Gracias.